Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Conducido por Juan Sosa Fernández Que bueno, muy pero muy buenas tardes Agradezco a todos los auspiciantes La verdad es que arrancar un año con auspiciantes Nunca habíamos tenido auspiciantes Era la inversión propia de grupos generadores y nos empezó a acompañar Microsoft y ahora Instituto Pyme Banco Ciudad que no están figurando dentro de las placas por temas comerciales de ellos pero obviamente los podemos mencionar y agradecerles y bueno, es re lindo esto de ser Pyme y que vos veas que el entorno Pyme te ayuda, bueno, Pirelli no es muy Pyme pero su cadena de valor son todas Pyme así que buenísimo también que nos Nos ayude pero bueno, gracias a Sanity Free que el otro día me envió productos del amonio cuaternario que es para un producto de desinfección buenísimo y la verdad que compite con el lavandina y muy bien porque no mancha no tiene olor nada A los amigos de Be Connected que recién veíamos internet pocket de respaldo pero en realidad yo lo estoy usando para hacer estos vivos que sabemos si mujeres generadoras y mano a mano como en casa lo podés tener en el bolsillo te provee de internet y para los equipos de trabajo también es buenísimo así que les agradezco muchísimo Vanessa Durán, una genia y sobre todo en la parte comercial que tengo ganas de hacer mujeres generadoras nuevamente con ella porque lo hicimos el año pasado y tuvo mucha repercusión Y bueno, les voy a pedir para darle, como me gusta decir, dinamismo a esto, la plaquita de Spotify así ya salimos de tanto auspicio y vamos directo a nuestro invitado Por favor, síganos en Ideas Generadoras, el podcast de Juan, que soy yo, pero de grupos generadores donde tratamos todo tipo de temas menos de los que no sabemos Hablemos de management empresarial y parece chiste y algunos me dicen, ¿de verdad te piden eso? Pero algunos quieren que hable de pandemia, algunos que hable de alguna enfermedad, de las vacunas, pero todo eso son cosas científicas que no tenemos nada que ver Lo que sea management empresarial, PyME, lo tocamos en podcast que ustedes vayan pidiendo y preparamos los temas y si no sabemos algunos se lo diremos Pero siempre tenemos alguien en el equipo que lo pueda hacer o entrevistas que grabamos y lo ponemos pero que nos pidan cosas de ciencias o de infectología No va con nosotros, así que no es chiste Y bueno, ahora lo que voy a pedir, por favor, Gerardo, a quien saludo, perdón, perdón Gerardo, obviamente a Tincho de Estefano en la producción y a los marvazos que nos salen las puertas de su casa en Ecomedios Por favor, les pido la plaquita de número uno, así presentamos a nuestro invitado De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Voy a presentar a Brian Clark, cofundador de Cupostar ¿Qué tal Brian? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Juan, un gusto, gracias por la invitación No, no, por favor, igual, como me gusta decir a todos los invitados, gracias por donar parte de tu tarde Sé que están todos muy ocupados, pero qué bueno que podamos dar alguna herramienta, algún tip, un consejo Esto es el propósito de todo lo que hacemos en los medios digitales, como para generar, ser la caja de herramientas de los empresarios Vos sos un empresario, emprendedor, así que está buenísimo, que empezaste de muy joven Sí, sí, la verdad que arranqué a los 21 años, ahora tengo 32 Hace ya 10 años tengo la empresa, ya no es tan joven la empresa Y la gente me felicita por ser tan chico, pero hace 10 años arranqué Vos sí sos joven, así que la empresa con 10 años va buenísimo, pero vos sos joven Empresa de 10 años con un directivo joven Contanos un poquito qué es Cupostar, como para que el que no lo conoce lo conozca Y después vemos cómo nace la idea, o sea, cómo Pero bueno, primero qué es, después vemos cómo nació Tiro el concepto de lo que estamos haciendo ahora Durante estos 10 años cambiamos mucho el modelo de negocios Hoy en día desarrollamos plataformas de beneficios corporativos para empresas Básicamente nos contratan empresas que le quieren dar beneficios a sus empleados o a sus clientes No solo desarrollamos una solución integral que incluye una plataforma personalizada Y más de 1500 alianzas que tenemos con supermercados, farmacias, centros de estudios Empresas de turismo, compras, gimnasios, etcétera, etcétera Para que los usuarios puedan acceder de manera gratuita Bueno, y ahí, ahí, perdón, perdón, sí, 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 decime No, no, decime, decime, justo ahí también tenemos No, no, no quiero espolear capaz una futura pregunta Hoy tenemos 400 clientes acá en Argentina, o sea, 400 empresas que contratan la plataforma Cupostar Tenemos 25 clientes en Uruguay, 7 clientes en Chile Y ahora el próximo paso es empezar a trabajar México y Perú Uy, qué bueno, México y Perú Justo nosotros con grupos generadores acabamos de... Más allá que ya habíamos trabajado a través de otros Pero hoy, la semana pasada, el jueves, cerramos nuestro primer cliente en México Cliente directo Y estamos trabajando en una alianza con NubiMetrix Que es la herramienta de medición de Mercado Libre Que toda la demanda, digamos, generada, satisfecha e insatisfecha Todas las métricas de consumo dentro de la plataforma Está apalancada por Mercado Libre Y bueno, hicimos una alianza estratégica con ellos Y le hacemos procesos comerciales a los potenciales clientes nuestros Y clientes nuevos y activos de ellos Y bueno, empezamos a trabajar en México Y ya nos acaban de contratar la semana pasada Así que también contentos de abrir México Así que podemos ofrecer cosas de ustedes también Es una sensación grande Y nosotros estamos en proceso ahora de gestión de descuentos y beneficios Y la idea es en dos meses arrancar ya con la parte comercial Qué bueno, qué bueno Bueno, es cualquier duda, cualquier cosa que necesiten allá De lo que podamos aportar con la gente que ya está trabajando hace bastante ahí Buenísimo Esto es networking en vivo Sabés que vos, bueno, ya nos contaste bien de la plataforma de beneficios Pero cómo nace la idea O sea, salió de vos, de algún amigo Cuántos socios son, o cuántos arrancaron y cuántos son ahora La historia del emprendedor Contaros, porque siempre es bueno Porque esto le queda a la gente O dice, ah, mirá lo que hicieron tal cosa Y siempre va quedando Y después van comentando en la semana Vale, lo voy a tratar de ser breve Porque entiendo que tenemos poco tiempo Pero la arrancamos hace unos 10 años En el año, 11 años ya, en el año 2010 Estamos yendo a un recital con un amigo Y en ese momento había una página de cupones de descuento Que se llamaba cuponesonline.com Donde las empresas publicaban cupones de descuento Y la gente los imprimía En ese momento era muy común imprimir cupones de descuento Y parece otra vida Y la empresa esta tenía 200 cupones de descuento Y le cobraba a las empresas por publicar cupones 30 pesos por mes Hicimos rápido la cuenta Dijimos, copiamos el modelo de negocios Facturamos 6.000 pesos por mes Hacemos 3.000 y 3.000 No teníamos ni idea de absolutamente nada Ni impuestos, ni de costos Imagínate que con esa plata no podíamos contratar Ni medio empleado Pero nos mandamos igual Así salió la idea de Cupostar Donde la idea de Cupostar era una página de internet Donde la gente podía pedir cupones de descuento Y el negocio nuestro inicial Iba a ser cobrar de las empresas un fee Por publicar los cupones de descuento Obviamente en ese momento salió Groupon con todas Salió Club de Nación Salió Carin35 Salió Cablevisión Salieron todo el mundo a hacer descuentos Y las empresas no estaban dispuestas a pagarnos a nosotros Por publicar los cupones de descuento Pero empezamos a salir en todos los diarios Como una empresa innovadora Nosotros lo que habíamos desarrollado Era en vez que el usuario imprima el cupón de descuento Nosotros se lo mandábamos por SMS Con el teléfono celular Así que nos empezaron a levantar todos los medios Como emprendedores jóvenes Empezó a tener mucho tráfico Llegamos a tener 200.000 transacciones por mes Pero nosotros no ganamos plata No teníamos ni idea de cómo monetizar Porque las empresas no nos querían pagar Por publicar cupones de descuento Y se nos ocurrió Yo en ese momento estaba estudiando Dirección de Empresas en la Universidad del SEMA Se nos ocurrió desarrollarles un portal a la Universidad Para que los alumnos y profesores tengan cupones gratis Y personalizarles la página de Cupostar Con el branding de la Universidad Hicimos la prueba Nos fue muy bien Y ahí nos dimos cuenta Que las empresas estaban dispuestas a pagar Para tener su propio club de beneficios Entonces ahí nace lo que hoy en día es Cupostar Que son plataformas de beneficios corporativas Eso es lo que estamos haciendo hace más o menos Haciendo unos 6-7 años Donde arrancamos como una cuponera Donde la empresa nos contrata Nos pasa el logo Nosotros le personalizamos la página Incluimos los cupones de descuento Y con el tiempo fuimos desarrollando un montón de otras soluciones De comunicación interna Soluciones de Google Nest para empleados Workshops y un montón de otras cosas Que hoy en día la plataforma ofrece para las empresas Como te decía antes Hoy en día estamos en Argentina, Uruguay, Chile Tratando de desembarcar en México, en Perú Tenemos un objetivo bastante grande Que tiene que ver con tomar 250 clientes nuevos En este año Porque estamos invirtiendo muchísimo en marketing Muchísimo en la parte comercial Somos hoy en día 32 empleados Trabajando todos remotos desde Argentina Y el desafío que tenemos es poder crecer en otros países Con costos en pesos y facturación afuera No se me ocurre por qué Pero bueno, está bien La pandemia a nosotros nos sirvió bastante Más que nada por nosotros tenemos un modelo comercial B2B Donde las empresas antes Para cualquier compra o contratación de servicios Te pedían a reunión presencial Entonces nosotros vendíamos siempre en Argentina Porque desembarcar en otro país Implicaba una inversión grande No estábamos seguros si lo íbamos a poder hacer Y hoy en día, con la pandemia Las empresas contratan por Zoom O contratan por Meet O cualquier plataforma de videollamada Entonces para nosotros se nos abrimos puerta enorme Enorme Enrollar Uruguay Hace seis meses que estamos en Uruguay Ya tenemos 25 clientes Hace dos meses que estamos en Chile Ya este mes vamos a pasar los 10 clientes Y bueno, tenemos el desafío De seguir creciendo y creciendo afuera Todo con operaciones en Argentina Te hago una consulta Ustedes consideran clientes Al que te compra el servicio Digamos, o te contrata el servicio De armar su propia plataforma O sea, ustedes se la personalizan Obviamente la plataforma de beneficios Vos tenés, por ejemplo En Uruguay me decís Tengo 10 clientes Pero son 10 empresas Que aparte también tienen que conseguir Todos los beneficios Que van a tener dentro de esa plataforma Nosotros tenemos dos equipos En realidad mucho más de dos equipos Pero un equipo Nosotros le llamamos a las empresas O partners o clientes Partners son las empresas Que salían con nosotros Y nos ofrecen cupones de descuento Que puede ser, no sé McDonald's Garbarino Fredo Etcétera Sí, sí Y después tenemos los clientes Que son compañías Que nos contratan la plataforma Para dársela O a sus empleados O a sus clientes O a sus afiliados O a sus estudiantes O a sus socios O a quien la empresa Que quiera dar el servicio Claro En Argentina tenemos una red De 1500 partners En Uruguay tenemos 400 En Chile tenemos 400 Y bueno Ahora estamos empezando a buscar En México Y después en Perú Qué bueno Y esto es Ustedes ¿Cómo Qué parte monetizan? La de los partners O la del cliente O sea El cliente te contrata O las dos puntas Nosotros al partner No le cobramos nada Nosotros lo que le pedimos Es que nos den el mayor Descuento posible Que puedan hacer Y nosotros le cobramos Al cliente A la empresa que nos contrata Para darle esos beneficios Al usuario Le cobramos un cliente Por cantidad de usuarios En el caso de empleados Empleados En el caso de clientes Socios Afiliados Por cantidad de afiliados Qué bueno Y esto O sea ¿Trabajan con pymes también? O con todas Con empresas Así grandes O tenés un mínimo Puedes decir No, no Se justifica Que tan pocos empleados Ah no Tienes 10 empleados No se justifica Listo O sea O trabajan con todo tipo No, no Lo bueno Nuestro bueno Es que aplica Para todas las empresas Tenemos La empresa más chica Tiene 14 empleados La empresa más grande Tiene 30 mil empleados Y ahí tenemos Cualquier tipo De Empresa Obviamente Trabajamos con Muchas multinacionales Claro Y lo que nos está permitiendo Esta expansión Internacional Tiene que ver Con venderle A nuestro proyecto De cliente de Argentina Que tiene operaciones En otras partes De Latinoamérica Nos está yendo muy bien Con eso No sé si se pueden Nombrar marcas o no Sí La que quieras Ah no Que no sé Por ejemplo Quilme Nos contrató En Uruguay Que es fábrica nacional De cervezas PepsiCo Nos contrató en Uruguay Y en Chile Danone Tenemos un montón De clientes Argentina En DirecTV Un montón de clientes Argentina Que están en otros países De la TAM Entonces el desafío Que tenemos Es a esos clientes Poder venderles también El servicio En otros países Claro Por ejemplo Vamos a hablar Que nosotros Trabajamos mucho Con pymes Y nos escuchan Muchos dueños de pymes Y los grupos Vista Llenadiras Instituto Pymes Banco Ciudad O sea Tenemos mucho Público Pymes Entonces La de 14 empleados Que busquiste La más chiquita La de 14 empleados ¿Qué te contrata Por ejemplo? ¿Tener beneficios Para sus empleados? Exactamente Lo que pasa Con las empresas chicas O pymes Es que Gestionar beneficios Para los empleados Es imposible Por un tema De tiempos Y de estructura O sea No tienen gente Internamente Lo haga Nosotros cobramos Un pym mensual Muy barato Que es A partir de 10 mil pesos Por mes Y le damos la posibilidad De que esa pymes O empresa Que no tiene estructura Interna Para gestionar beneficios Tenga su plataforma De beneficios Y comunicación Pueda comunicar Los beneficios Propios de la empresa Por ejemplo Si a home office Frutas en la oficina Una licencia adicional De vacaciones O lo que fuese Lo puede incorporar Dentro de la plataforma Puede comunicar Los cumpleaños De los empleados Tiene un módulo Donde pueden comunicar Novedades Nosotros le resolvemos Toda una parte Comunicacional Y una parte De beneficios Al 100% Es una solución 360 Donde Lo que buscamos Es que la empresa No pierda tiempo Ni esfuerzo En todo lo que tenga Que ver con beneficios Para el empleado No, pues está buenísimo La verdad que está Claro, está buenísimo Porque por ejemplo Desde la salutación De cumpleaños O beneficios adicionales Más los beneficios Y con todos los partners Que ustedes tienen en Argentina ¿Cuántos ingresan Dentro de una empresa Para tener beneficios? O los 1.500 Que vos tenés 2.000 Los tiene disponible La PYME Como la multinacional Es un paquete Que es el mismo Para todas las empresas Ah, qué barro 1.500 Que tiene 5 empleados O menos una empresa Que tiene 15.000 empleados Los beneficios Son los mismos Qué bueno Qué bueno, ¿no? Y me parece muy atractivo Todo lo que solucionás Porque a veces Sucede En las pequeñas estructuras Que no hay nadie De capital humano Que dice Che, somos 20 empleados Bueno Hoy era el cumpleaños De Miguel Vamos a Un WhatsApp De grupo Y ya con la plataforma Estarían todos enterados Todos automatizados O sea, obviamente Más allá de los beneficios Los problemas de las PYME Son otros, ¿no? Y más en este país Donde La cabeza De los buenos Van En Arreglar problemas Y no En Enfocarse en la experiencia De la empleada Entonces nosotros De una plataforma Con un FI barato Lo que permitimos Justamente es eso Dar un valor al empleado Generar sentido de pertenencia Y mejorar la propuesta De valor de ese empleado Con Con Nada de esfuerzo Del lado de la empresa ¿No? Nosotros nos encargamos No solamente De desarrollar la plataforma Sino también Que le mandamos Todos los meses Comunicaciones personalizadas Para que manden por medio A los empleados O si tienen otros canales Como una red social Intranet, etcétera Son comunicaciones Que las hacemos nosotros Y vienen ya personalizadas Con el logo de la empresa Los colores de De la empresa Después hacemos actividades Por Día del niño Día de la madre Por fin de año Día del padre Que también vienen incluidas Dentro de De la propuesta Y una vez por mes Le mandamos reportes De uso de la plataforma La empresa no debe hacer Absolutamente nada Y todo lo que desarrollamos Nosotros va personalizado En el branding De la empresa Entonces el empleado Ve que es un esfuerzo De la empresa Y no es una empresa Que está atrás De todo esto Claro No, no La verdad es maravilloso Y ahí Cuando empezaste a contar Yo estaba esperando Que llegue este momento Cuando empezaste a contar La plataforma Cupones de descuentos Pero digo Como sabía también Todo lo que aportan ustedes Quería llegar a esto Y cómo asociarlo a la PyME Porque después esto Lo reproducimos en redes sociales Este programa Después lo ven grabado En LinkedIn O cuando lo enviamos Así por YouTube Que se yo Y está buenísimo De hecho ahora estamos viendo imágenes Mientras estamos charlándose Estamos pasando imágenes De Cupostar Y de la parte de web Todo Bueno, ahora arruiné yo Parecí Pero estaba Así que están pasando La web Cupostar.com Obviamente esa no es la plataforma Es la landing La información Del producto nuestro Y que consta Sí Y cómo ven el liderazgo De los equipos en pandemia Porque ustedes también Trabajan remoto Fue una oportunidad Todos se adaptaron perfecto O tuvieron algún Algún inconveniente Sobre todo al principio Conexión Conectividad Equipamiento De las 30 personas A ver, nosotros Tenemos una empresa Joven Y innovadora Trabajamos mucho Con programadores Y desarrolladores Entonces nosotros El home office Ya lo estábamos dando Desde antes De la pandemia Los equipos Estamos acostumbrados A trabajar A distancia Sí, obviamente Apenas comenzó la pandemia Fue un quilombo Tuvimos que mandar Las sillas A toda la gente Aseguramos Que todos tengan Computadoras Con cargadores Que todos puedan Trabajar de manera Cómoda En sus casas Pero no fue No fue un problema No fue el problema Que tuvo todo el mundo Más que nada Pasa mucho En la gente grande Que tenía la desconfianza De que si el empleado Está en su casa No está trabajando Nosotros sabemos Que no es así Nosotros tratamos De trabajar siempre Por objetivos Entonces si se cumplen Los objetivos A mí personalmente No me importa Si el empleado A las 12 del mediodía O a las 9 de la mañana Está conectado O está haciendo otra cosa Siempre y cuando Que en las reuniones semanales Tenemos esos objetivos Que nosotros planteamos Se vayan cumpliendo Entonces en ese sentido Nos fue bastante bien Creo que fue el año más Pero el año pasado Fue el año más productivo En la historia De la empresa nuestra Logramos lanzar Una plataforma nueva Más allá de que Se nos cayeron 70 clientes Apenas arrancó la pandemia Logramos tomar A unos 110 clientes nuevos Empezamos a trabajar En otros países Hicimos una sociedad En otros países Ya estamos facturando En otros países No me puedo quejar La pandemia Para el caso nuestro Es una oportunidad Una oportunidad muy grande Y a nivel trabajo Venimos trabajando espectacular Recontratamos Siete personas Durante la pandemia Y las siete personas Hay cinco Que no las conozco Personalmente Y ya van a ir Haciendo un montón de tiempo Todos los días Conectados A nosotros nos pasó Que en la empresa Contratamos gente nueva Que no conozco personalmente Y gente que entró Y después se fue Por temas que derrota A veces el personal Y nunca llega A conocerlos personalmente Porque viste El año pasado Entraron el año pasado Trabajaron cinco meses Nos adaptamos No cerró el tema Que se yo Y vos pensás Esta gente entró Y salió Y nunca los vi personalmente Es increíble Nosotros estamos tratando De abrir la oficina Los días martes Como hacemos un asado Para toda la gente Como para tratar De poder hacer un poquito De networking Y conocernos Pero aún así La mitad de la empresa No viene Porque hay gente Que vive con los abuelos Gente que es de riesgo Gente que está embarazada Entonces No es obligatorio Venir a la oficina Pero tratamos de De vernos Porque es difícil Sí, sí Generar el espacio Y bueno Sí, justa Pero viste Ahora con estas Cepas nuevas Y esta ola Que está Cada vez más agresiva Hoy justo Nosotros lanzamos Un diario digital Y los chicos Me dicen Ponemos las placas Del Ministerio de Salud Que yo viste Por un lado Decís Bueno Información Y te da bajón Pero bueno Tenés que Estar online Con el Ministerio de Salud Y justo la miré Y hoy Otro récord De contagios Viste Dice Che, no baja nunca Esto Y La ciudad Va a endurecer Las medidas Capaz Las clases Claro Claro Entonces vos decís Es preocupante Porque si uno Quiere hacerlo mejor Unir a la gente Que la pertenencia Y todo esto Pero por otro lado Si pones en riesgo A alguien Y es un lío Lo que hacemos Es que le mandamos Remis a todos Para que no vengan A otro público Eso Es condición Y después En la oficina Evidentemente Estamos todos Como trabajando De manera distanciada Y tratamos En la mente De cuidarnos Pero hace Un quilombo Y cuando yo hablo Del problema No tienen creo Las compañías Más grandes Por un tema De sentido de pertenencia Entrar a trabajar Y no conocer Hay gente Que entra a trabajar Y no conoció Nunca las oficinas No conoció Nunca su equipo De trabajo No conoció Que hace en otras áreas Y viste Vos a mí Entrabas a una amiga Oficina Y decías Wow Que la empresa Hoy en día Es tu casa Es tu casa Entonces el laburo Termina siendo muy parecido Trabajas donde trabajes El trabajo que tengas Siempre y cuando Tu rol es el mismo Sea en la empresa Estás todo el día En tu casa Estás todo el día Trabajando con Mail Estás todo el día Trabajando con Zoom Es bastante parecido En los encuentros Que hacemos De LinkedIn Live El año pasado Yo le hice al CEO De Microsoft Por ejemplo Y me dice Acabo Y te voy a contar Una novedad Viste Estaba bueno Porque acaba de cortar Una reunión Estaba en su living Y dice Estaba haciendo la reunión De CEOs globales O sea Todos los CEOs De Microsoft Del mundo Habían tenido Una reunión De una hora y media Y habían decidido En ese momento Te estoy hablando Creo que era en abril De año pasado Que durante un año Y pico No iban a hacer más Eventos presenciales Aunque termine la pandemia Aunque termine la pandemia Ya mismo O en dos meses No importa Durante un año No va a haber convenciones Vamos a migrar todo Al online Y de hecho Tuvimos una reunión Excelente Entre todos No tuvimos ningún microcorte No tuvimos nada Pudimos presentar ideas Tuvimos una hora y media Con los CEOs globales Y la decisión corporativa Fue esa Y vos decías Claro El tipo Imagínate que está acostumbrado A edificios Viajes Congresos Convenciones Cruceros Lo que quieras Y estaba en el living De su casa Con todos los CEOs Del mundo Y decidiendo Que iban a seguir En formato online Entonces vos decías Guau Qué cambios Y es Como vos decías Una oportunidad Pero a veces Te asusta Demasiado cambio Imagínate Las empresas de turismo Que dependían Las empresas de catering Las empresas Los hoteles Todo el sector turismo Que maneja una compañía global Como Microsoft Que dice Bueno Nos juntamos en Cancún Y que van de todas partes del mundo A Cancún Todo el movimiento económico Que genera eso Que ahora pasó a un online En su plataforma propia Así que bueno Aparte Uno de los beneficios Que tenía mucha gente Trabajada en las corpos Tenía que ver Con los viajes Y los viajes Bueno Ahora mi laburo Se lo envole Esto es terrible Pero bueno Hay que pasarlo Y ustedes Como son jóvenes Con empresa joven También Están siempre buscando Cuál es la mejor manera De afianzar Y que la gente Bueno Sienta la pertenencia igual Aunque nos toque esto Esto es lo que nos está tocando Hoy por hoy Así que No queda otra En San Fija como empresa Tenemos un montón Desde el presupuesto de marketing El 50% De los consoreros De eventos presenciales Eso teníamos planificado Para el año pasado Estar en 48 eventos De recursos humanos Y todo eso Traducirlo al digital Se nos fue imposible Es imposible Pero hoy en día Antes Nosotros sponsoreábamos Llevamos un estándar Al evento Hacíamos una ruleta Entregábamos premios Entrar de cines Cafés Etcétera La gente nos amaba Se nos tiraba encima Nos contrataban Y hoy en día Tenemos un desafío De contactar a la persona De manera digital Es un poco más complicado Pero digo No fue todo bueno Y no es todo bueno Yo trato de De contar las cosas buenas Pero después tenemos Algunos otros temas Sí, pero es lo que nos pasa Todos Tenemos cosas buenas Y cosas malas Así que bueno Pero para seguir hablando Cosas buenas Te pido que Te quedás un ratito más Y vamos a una pequeña tanda Y volvemos Así seguimos hablando Bueno, por favor Gerardo te pido Vamos así Rápido Y así seguimos Con Brian Clark Co-fundador de Co-fundador Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información De chico Supe que no era hijo biológico De quienes me criaron Durante años No hice nada con eso Ya de grande Vanina, mi compañera Me dijo que podía ser Hijo de desaparecidos Pero algo me frenaba La culpa El miedo Luego nacieron mis hijas Y pensé que No podía dejarles Algo como esto Sin resolver Y me animé a dar el paso Animate a dar el paso Si naciste entre 1975 Y 1980 Y dudas de tu identidad O sabes de alguien Que puedes ser hija O hijo de desaparecidos Comunicate con abuelas De Plaza de Mayo O con sus redes En las provincias El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Primer cliente ¿Cómo fue esa sensación? Este es el camino Te voy a ser sincero Estuve a punto De dejar varias veces La empresa El negocio nuestro Es un negocio de contrato En pesos Y es un negocio Donde el producto nuestro No es esencial Entonces nosotros No podemos amenazar Con cortar el servicio A la empresa Si no nos pagan Lo que nos pasó Año tras año Es que nosotros Nos contratamos pesos Unas devaluaciones Monstruosas Y nunca podíamos terminar De ajustar Lo que nos termina pasando Es que nos contrataba Una empresa de 5 años Lo que nos pagaba hoy Había una diferencia enorme De la empresa Que nos contrataba hoy Nos costaba mucho Pegar el salto Es que todos los años Se iba a remar en dulce de leche Íbamos creciendo En cantidad de clientes Íbamos duplicando Los clientes O un crecimiento Bastante grande En términos de clientes Lo que nos pasaba Era que en dólares No podíamos pegar ese salto Más que nada Porque teníamos La incertidumbre De ¿Qué nos iban a decir Las empresas Cuando salgamos A buscar beneficios afuera? O sea Hoy en día acá en Argentina Trabajamos No sé Con supermercados día Con diárico Con la anónima Libertad Fredo Mostaza Burger King No sé Garbarino O sea Tenemos realmente Una red de descuentos Importantísima Lo que El miedo que tenemos Nosotros es que Nos iba a pasar Cuando vayamos a hablar Con el Fredo de Chile Con el McDonald's De Uruguay Etcétera Y la verdad Que nos llevamos Una sorpresa Bastante linda De que con la experiencia Nosotros teníamos Gestionando beneficios Lo íbamos a poder hacer Afuera también Y comenzamos A laburar para afuera No queremos descuidar El negocio Acá en Argentina Realmente El negocio Argentina Hoy en día Es un negocio Tiene un volumen Interesante Porque tenemos 400 clientes Pero los objetivos Que tenemos Obviamente Es de crecer Afuera Siempre Pricing Con modelos De ingresos Recurrentes Como Le pasa A cualquier Pyme Que tenga Ingresos Recurrentes Ya sea una Pyme De servicios Lo que fuere Es una de las cosas Más complicadas Yo vivo En el mundo De los servicios También Entonces por eso Te entiendo Y es Por más Creces en volumen Pero el ajuste De pricing Y sobre todo Cuando pasas de año Es terrible Y al cliente nuevo Le impacta Pero como El cliente Número 10 Está pagando Dos Y yo soy el cliente Nuevo Y estoy pagando Ocho Porque si Tenemos lo mismo Nos pasó El año pasado Cuando lanzamos Una nueva plataforma Y lanzamos Un nuevo servicio De comunicación Y pensamos En cobrarle Un porcentual Extra A la empresa De lo que estaba pagando Y cuando vimos Lo que nos pagaban La empresa vieja La empresa nueva No tenía ningún tipo De sentido Obviamente Lo que tiene afuera Es una estabilidad monetaria Mucho más fuerte Y no solamente monetaria Sino económica También Nosotros en Uruguay Vendíamos más en Uruguay Que en Argentina O sea Ridículo Ridículo Un país súper chico Al lado de Argentina Después lo que nos está pasando Obviamente Ahora en Chile También Están complicadísimos Para el caso del virus Estuvieron un montón De tiempo cerrado Se nota Se nota La dificultad De los países Pero entendemos Que los tirombos Que tenemos acá en Argentina En otros países No pasa No, no La verdad es que Terrible esto Pero bueno Tomaron la decisión Desembarcaron Consiguieron el cliente Uno Y ahí No pararon más Y no van a parar más Y ya van a abrir más países Así que eso es lo importante De ser emprendedor Nos dimos cuenta Que abrir un país O abrir diez países El esfuerzo es marginal Porque la plataforma Tenemos una plataforma Espectacular Que estamos desarrollando Durante los años Donde nos permite Escalar a nivel Países De una manera Súper simple Y a nivel Comercial O sea El único esfuerzo Que tenemos que hacer Es comercial Así que Te voy a decir la verdad Estamos evaluando A abrir más países Todavía Pero Tampoco que no Entusiasmarnos Y no meterle foco En agua Haciendo todo mal Y Creciendo mal En vez de Crecer orgánicamente Viviendo ¿Cómo Es la estructura De marketing De ustedes La tienen Terceizadas Es internas O sea Para Una cosa Es el branding De tu empresa Y la otra Es la generación De demanda Para conseguir leads Obviamente Para tu Para tu Empresa Para el embudo De ventas Para los prospectos Como medio Nos voy a escuchar La verdad Es marketing De sales y marketing Unificado En el caso nuestro No tenemos dos equipos Si no tenemos Un solo equipo De ocho personas Después O sea Todo lo que tiene que ver Con marketing Inbound Hacemos un montón De campañas Y todo A través de agencias Trabajamos con Agencia de marketing Digital Trabajamos con Agencia de prensa Pero después Todo lo que es Venta en frío Lo hacemos a través Del equipo El equipo interno Tenemos que desarrollar Un proceso Espectacular De extracción De base de datos De internet Y después De campaña De mail automation Donde Automatizamos Todos los contactos Con todas las empresas Y después Tenemos un equipo De reuniones Que son las que hacen Las reuniones finales Con los clientes Y Uno solo Cuando vos hablás De inbound marketing Trabajan con Haspot O con RD Station Una de esas herramientas De automatización Total O Lo hacen No, no, no Nos encantaría Trabajar con Haspot Sinceramente Es carísimo Y no tenemos Alguien en la empresa Para que De nuestro lado Para que haga Seguimiento A la implementación Porque es Bastante grande La herramienta No, lo hacemos Todo con Publicidad Y todo con Generación de contenidos Con estas agencias Con las que Trabajamos Pero a nivel de herramientas No usamos Haspot Ah, mira vos Qué bueno Hay una que No sé si la analizaron RD Station Sí, lo conozco Bueno, RD Station Tiene todas las bondades De Haspot Pero muchísimo más barata Y es de Brasil Después se los puedo Se los puedo presentar Así que Hicieron una prueba De instalarse En Argentina Hicimos un seminario En IDEA Con ellos Y con la gente De Linkedin Pero Yo invité Al director regional De Linkedin Y al director De RD Station Porque las dos Estaban en Brasil La regional De Linkedin Queda en Brasil Los llevamos a IDEA Hicimos una En IDEA La institución Empresarial Hicimos una conferencia Y después Decidieron que iban a abrir En Argentina Pero Se instalaron en Argentina Estuvieron Dos o tres meses Y con la Devaluación Dólar Todo Mandaron Cerrado las puertas Y se fueron otra vez a Brasil Y operan de Brasil Nosotros tenemos la herramienta Pero operan desde Brasil Más tranquilo Un papelón Pero bueno Ya hay que reírse No nos queda otra Pero Lamentablemente Es así Es la verdad Nosotros estamos Viendo el modelo Así Nosotros directamente A Chile Nosotros íbamos Con una compañía Allá Y todas las compañías Allá Le preguntamos ¿Por qué no están En Argentina? En Argentina De Latinoamérica Es el último país Donde queremos ir Van para Perú Después Para Colombia Después Brasil Se van moviendo Y Argentina Es como que queda Que queda El último país En prioridad Es un quilombo La verdad Es lamentable Pero bueno Las oportunidades Y los que tenemos Que seguir trabajando Somos nosotros Los que generamos empleo Somos nosotros Las pymes Y bueno Y ustedes tienen Esa elasticidad Esa Bueno Como te digo Elasticidad Al cambio Y se van ajustando Y van diciendo Bueno Abrimos países Armamos sociedad fuera El proceso De internacionalización Cuando tuvieron que abrir La sociedad fuera Y Trabajan una Como subsidiaria De la otra O sea una empresa Con la otra O son empresas Independientes Que no tienen que ver Lo que operas afuera Lo operan afuera No, no, no O sea Estamos creando Un holding afuera Y cada empresa Es una subsidiaria De ese holding Claro Ah, buenísimo Hoy en día Es Argentina Faltura Argentina Y Uruguay Faltura al resto Pero no No es el escenario Final que queremos llegar Claro No, no, sí Pero eso es una herramienta más Porque hay muchos empresarios Que están analizando eso Y está buenísimo Lo que estás contando Para que también Si pensaba en otra forma Bueno, este es otro formato En los cuales Pueden tener en cuenta Como te dije antes Son todas herramientas Que vamos tirando Y a medida que alguien Está creciendo Y ve algo positivo En su negocio Justamente Bueno Tratamos de brindar Las herramientas A nuestros oyentes Nosotros le buscamos siempre Para hacer una negociación Uruguay Faltura desde ahí Pero hay un impuesto Que las compañías Tienen que pagar Por girar plata A otro país Para la compra de servicios Es grande Entonces Estamos obligados A hacer una sociedad En cada uno de los países Onde queremos estar Ah, miren Claro No alcanza con Uruguay Y armando Y facturando Desde armando La sociedad Tal vez es muy Es pequeña Para tu modelo De negocio Una LLC En Estados Unidos O sea ¿No puedes facturar Todo desde Estados Unidos? El tema de Estados Unidos Tiene una carga La carga y posibilidad De Estados Unidos Es enorme Nosotros lo que estamos haciendo Es una LLC Sí en Estados Unidos Pero como holding Claro Tú ven Las compañías Y después Una compañía En cada país Justamente la otra vez Hablé con una empresa De traductorado No sé Que se instaló En Estados Unidos Y me decía Que justo Tienen un impuesto anual O sea Como que era mucho más Relajado Que otros países No, a ver Los impuestos De Estados Unidos Impuestos Ganancias Altos A ver Yo En la empresa Se ocupa De mis socios No es la parte financiera Y las estructuras Pero No lo vimos A Estados Unidos Como una posibilidad De facturar allá Ah, mirá vos Bueno Es interesante También tener en cuenta Y analizar Todas las probabilidades Y bueno Y los convenios De 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 Como se llama Para no tener doble imposición Entre países También son Interesantes Entonces digo Bueno Cómo hacer Si no armás Una sociedad En cada país Te volvés loco Porque si no empiezas A decir Bueno Acá tengo doble imposición Acá no Este 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 país Le informa Todos mis movimientos Al otro Es un lío Somos varios socios Entonces Es imposible Que cada país Tenga muchos socios O sea Tenemos que ir Armarlo a traer Una holding Que esa holding Se dueña Del 100% De todas las compañías Claro Y ahí te olvidás Un poco nuevo Que antes no teníamos Pero bueno Estamos por suerte Bien asesorados Claro, claro, claro Qué bueno Qué bueno Qué bueno Y los planes Más allá de Bueno Sí Planes a futuro Es crecer Seguir creciendo En cada país Y bueno Ahora está El ojo puesto En México Y Brasil Piensa en entrar También No todavía Puede ser Más adelante Brasil Tiene una barrera Cultural Que por lo menos Hasta ahora Lo que vimos En Chile En Uruguay No está Y en tiempo En México Tampoco Pero sí Por supuesto Uno de los planes A futuro Tiene que ver Con seguir creciendo En otros países Y además Desarrollablemente Nuevas funcionalidades Que nos permitan Cobrar más O sea Que el ticket Unido sea Un poco más alto Ahí El objetivo Para este año Es terminar 50 clientes En Chile 50 en México 30 en Uruguay Y acá en Argentina Es tomar 100 clientes Nuevos Muy bueno La cantidad De clientes No se vuelve A lograr Sinceramente Pero bueno Objetivos altos Y después nos llegaron De poner objetivos bajos Y no No tener ambición ¿Cómo está ¿Cómo es La plataforma Comercial de ustedes O el equipo Comercial? ¿Son muchas personas? Sí Somos ocho En el equipo El equipo Lo tengo dividido En tres En tres Un área Del equipo Lo que hace Buscar base de datos Permanentemente Lo hace con Algunas herramientas Que tengo De extracción De bases de datos De Linkedin Que básicamente Te saca mails Masivos De Linkedin Después por otro lado Tenemos un equipo Que todos los mails Que mandamos Iban rebotando Porque cuando vos mandas Muchos mails De manera masiva Muchos rebotan Porque hay mucho ¿Cómo se llama? La gente va cambiando La empresa Entonces vos le mandas O mail Y te dice Esta empresa no está O etcétera Esa gente va buscando Mails a mano Después tenemos un equipo Que lo que hace Es todos esos mails Los manda Con la herramienta Mail Automation Y genera reuniones Y después tenemos Otro equipo Que lo que hace Está al teléfono Todo el día Vendiendo Vendiendo Y cerrando Las negocios Si una vez Cierra ingresiones O pasa el equipo De cuentas O el customer success De lo que hace Es simplemente Una plataforma Y bueno Después le dan El día a día Seguimiento Le mandan reportes Comunicaciones Etcétera Etcétera Que bueno Buenísimo Súper dinámico Bueno Como bien sabés El tiempo es tirano Y ya hay que Ir cerrando Pero te pido Más allá de agradecerte Por supuesto Y después te voy a agradecer Nuevamente Cuando termines Lo que te voy a preguntar O te voy a pedir Si le podés dar Una No sé Frase Algo que hayas leído Algo que te guste Algo que te salga Algo del corazón Lo que quieras Al emprendedor Que no sabe Si arrancar Con su empresa O no O a la pyme Que no le está yendo Del todo bien Ustedes son un equipo Que bueno Que tiene Como decías vos Tenemos cosas buenas Cosas malas Pero todo lo positivo La pandemia Nos dio una oportunidad Interesante Estamos creciendo En países Estamos creciendo En facturación Entonces bueno Digamos Una empresa Que le está yendo bien Al que está indeciso De arrancar Y al que le está yendo mal O sea algo Que Brian le quiera decir Lo que siempre digo Al que quiere emprender Es que elija muy bien La idea De lo que va a ser Porque tiene que ser algo Que le guste Al que emprende Le va a tener que cargar Por lo menos Los primeros años Unas 20 horas por día Al laburo Entonces si no te apasiona No lo hagas Y algo que yo En base a mi experiencia Que recomiendo Porque yo arranqué Muy chico Es validar el modelo De negocios Antes de arrancar O sea ver Que haya mercado Y que hay gente Que esté dispuesta A pagar Lo que vos querés Lo que querés vender O sea mucha gente Arranca a emprender Con una idea espectacular O súper innovadora Pero no hay un modelo De negocios Que lo sostenga atrás Y empieza a crecer Crecer, crecer Y después Ese negocio no va a funcionar Y siempre validar Y siempre validar la idea Con un MVP Con un producto Súper Súper chico Súper casero Y no hacer un tremendo desarrollo Para validar una idea Porque es muy caro Y hay que validarla rápido Básicamente eso Hacer algo que te guste Y validar la idea Y el negocio Antes de lanzar Porque Te la podés pegar Y tratar de Y si hay que soltar Se suelta Y si hay que cambiar el rumbo Y tener la flexibilidad pyme Hay que tenerla Esa cintura Que las grandes corporaciones No pueden tener Por el tema De cadena de mando Y de decisiones Entonces tratemos Los pymes De ser más Inteligentes en eso Y adaptarnos Tratar adaptarse Cuando las cosas no funcionan Yo obviamente No hay tiempo acá Pero yo me he mandado Cagadas Hicimos una ronda de inversión Y quemamos toda la plata O sea Nos mandamos un montón De cagadas Por eso De validar El modelo de negocios Antes de lanzar O antes de Empezar a desarrollar Porque Puede ser muy terrible Si no lo haces Bueno La verdad que Te agradezco muchísimo Brian Gracias por darnos Parte de tu tarde Y bueno Espero muy pronto vernos Y ahora le voy a decir a Tincho Que nos deje en contacto Con los Whatsapps Después te Whatsappé Y te hago unas preguntas De si después un día Esto hacemos un vivo En Linkedin Tal vez nos sirva a todos Y está buenísimo Después Pero ahora le voy a decir a Tincho Que nos pasen los Y saludos a tu familia Y que nos pasen los Whatsapps De ambos Así que Muchísimas gracias Gracias a ustedes No, por favor Bueno Estuvimos con Brian Clark Cofundador de Cupostar Un caso súper interesante Bueno Y está para aplicar En las compañías De todos ustedes ¿No? ¿Qué opinan? Después en la semana Me van contando en las redes Muchísimas gracias Bueno Ahora les voy a pedir Por favor A Gerardo La placa de herramientas De los amigos De Snoop Consulting Así ya Arrancamos con todo Estar informado No es suficiente Para tomar decisiones efectivas Ya llega ¿Cómo lo hago? Toma nota Herramientas Y consejos reales Para empresas En tiempos turbulentos En tiempos turbulentos Mario Becerra En tiempos turbulentos Mario ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Juan ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Mario Becerra Gerente de proyectos De Snoop Consulting Una de las Número uno En transformación digital Está trabajando acá En la región La verdad que tenemos El lujo de que nos acompañe Como empresa En nuestro espacio Y aparte de tenerlo Bueno A su gerente de proyectos Hablando de temas Y dando herramientas A todas las pymes Y emprendedores Todas las semanas Así que Hoy nos vamos a hablar De email marketing Exactamente Justo dime Nanché El último pedacito Que está hablando El chico Que Ante ese día Acá en la nota Brian Y hablaba un poquito De que usaba El email Como estrategia Y La verdad que Uno parece Como que está En desuso El email marketing Pero es una herramienta Realmente Que está vigente Y que La gente tiene Como otros tiempos Para leer el email Uno tiene que aprovechar eso Quizás Las redes Obviamente Invadieron por la inmediatez Pero quizás Uno También El usuario Es como que se siente Medio invadido Y hay ciertas cosas Que prefiere seguir Recibiendo por mail Donde tiene más tiempo Donde lo abre cuando quiere Donde tiene como una Clasificación Para hacerlo Y hay herramientas Que nos permiten Trabajar de manera Incluso Gratuita En gran proporción En cantidad de email Para las pymes Que tranquilamente Pueden Pueden aplicar Y Que nos Pueden dar En una etapa Del proceso De venta Y Juan lo sabés Muy bien Digamos El famoso embudo Que puede Apalancar Digamos A ese funnel Digamos De conversión Nos puede ayudar A Hacer A tener clientes Con Con más fidelidad Con Intereses Ya Propios Ya que En la mayoría De las veces Las personas Se suscriben A una lista De email Entonces Uno tiene Esa posibilidad De Poder Segmentar Y trabajar Con ellos Con información Mucho más precisa La herramienta En particular Hay muchas En el mercado Nosotros Como compañía Utilizamos MailChimp Es una herramienta Que te permite Tener hasta 2000 usuarios 2000 contactos Gratuitos Y enviar hasta 12.000 mails Por mes Que es una buena Cantidad Para una pyme Y estas herramientas Todas este tipo De herramientas Tienen la posibilidad No es solo De enviar el mail Que no caiga en spam Sino darte Mucha información Si la persona Abrió el mail Si no la abrió Cuanto Se hizo Clic en algún link Si lo reenvió A cuántas personas Se lo reenvió Porque por ahí Vos llegás a una parte De la compañía Y esa persona Dice Che mirá Este producto Este servicio Nos puede ser interesante Y se lo reenvía Y se lo reenvía A X personas Entonces Toda esa información Que te van brindando Las herramientas Empiezan a darte El interés Que está teniendo Esa persona Por el email enviado Ahora Una pregunta ¿Vos decís 12.000 gratis Puede enviar Tener 2000 envases de datos Y enviar 12.000 mails Gratis por mes? Exactamente Por ejemplo La de MailChimp Hay otras Que incluso Algunas tienen más Estas tienen menos Pero todas tienen Como una parte gratuita Y después La parte ilimitada Arranca ya De los 20 dólares mensuales Que tampoco es Obviamente Los dólares hoy Nos duelen Acá en Argentina Pero no No es una locura Digamos Como para una inversión En una estrategia De marketing Porque estamos buscando Potenciales clientes ¿20 dólares por mes Y tenés ilimitados? A partir de ahí Tenés una cantidad Que te van dando Hasta llegar ilimitados Pero no No por 20 dólares Sino que va Va escalando No, no, no Tan voladosos No son Digamos Pero bueno Creo que con 12.000 Es una buena cuota Para poder Al menos Por lo menos Empezar a A utilizar Estas herramientas Y traje algunos datos Porque Porque decía Que es una herramienta Que sigue muy vigente Porque al menos El 95% De las personas Que navegan internet Tienen una cuenta e-mail Ya sea Porque necesitan Aunque sea Para darse de alta Para tener El teléfono celular La necesitan Pero de ese 95% El 80% Tienen al menos Dos cuentas de e-mail Yo por ejemplo En mi caso particular Tengo cuatro Arranqué Con el Yahoo En algún momento Después salió Hotmail Tuve la cuenta de Hotmail Después Gmail Y después La del trabajo Y en cada una Bueno Estoy suscrito A distintas Cuentas Promociones De bancos De supermercados De store De compra Y las voy administrando Digamos Como para que No me invadan Mi correo De trabajo Ahora ¿Qué es importante? Y acá les voy a dar Diez consejos En ese armado De e-mail Que tiene que tener Para que sea exitoso El primero Que es lo más importante En una estrategia De e-mail marketing Es El e-mail que estoy armando Es el tema del asunto El asunto Es Lo que tiene El 80% De la importancia En la estrategia De ese armado Del e-mail Ya que En un asunto Atractivo Probablemente Incite Digamos A la persona A que abra El e-mail Y continúe leyendo Pero Es fundamental Tener Un Un buen Asunto Que me va a llegar Que es lo primero Que voy a ver Es la carta de presentaciones Como El título del diario Es lo que me va a vender Cuantas veces uno En el diario Entra por el título De la nota Y después al final Dice Ese título Iba para otro lado Pero bueno En e-mail marketing Es muy importante El asunto Otra cosa Del segundo tema Importante Es que Cada e-mail Tiene que tener Una idea O sea Que sea bien Concreto Que no Trate de mezclar Temas dentro De ese e-mail O tener Si estoy vendiendo Productos No sé Mezclar Diez productos Distintos O sea Tiene que tener Un propósito Particular Porque si yo estoy Suscripto A una A una red O digamos Me llega Porque estuve Buceando En alguna En alguna Campaña Tiene que ser Concreto Lo que Lo que me está Llegando ahí Por eso es importante Que en un e-mail Tenga una idea El tercer punto Es Dentro del e-mail Uno puede Introducir Enlaces Que me lleven A otro lugar Una página De conversión Para tener más información Para tener más datos La idea es que tengas Un solo Link Digamos Por mail Cosa de que Bueno Sea concreto Donde me tenga que llevar Porque si no Bueno Uno empieza Este mail Me lleva a una parte De mi página web Este mail Me lleva a la otra Y terminás Mariando a la persona Que está Tratando de seguir El hilo del mail El famoso Call to action O sea Que te lleve Directamente Ese botón Te lleva A donde vos querés Recibir a esa persona A la página De aterrizaje Que ingrese sus datos Que descargue algo A cambio de datos Siempre para Para generar conversiones Exactamente Exactamente El cuarto tip Es insertar Una sola imagen Por mail También Porque eso También es importante Para que puede ser Digamos Una imagen Que tenga que ver Con lo que estoy Tratando de comunicar Pero no que haya Veinte imágenes Que mareen Digamos A la persona Que también Está llevando A la comunicación El quinto punto También es importante Es utilizar historias O sea Contar algo Alguna historia Dentro Como información adicional Siempre Uno empieza a recordar Digamos Los productos O muchas veces Más allá De las funcionalidades Porque Le llega Alguna historia De alguien Que lo utilizó Alguna persona Que consumió El servicio Que cuenta Su experiencia Con lo que Estamos ofreciendo Esos Dejan Más información Y fidelizan Más A la persona Está comprobado Digamos Que eso Fideliza más A la persona Que está Recibiendo La comunicación Pueden ser Testimoniales De clientes Que lo estén Utilizando Exactamente Eso es una De las opciones El sexto punto Importante Es que Siempre Intentar Aportar valor Con el email No que solamente Sea para vender Obviamente Que el objetivo Final es la venta Pero Si podemos Hacer un 80 20 Un 90 10 Doy información Y un 20% Un 10% Lo dedico Exactamente A la venta Eso es importante Eso es muy valorado Por el usuario Donde vos Le das como decías vos Puede ser también Algún informe Algún información Que sea valorado Pero que no Solo todo apunte Es email Apunte a la venta Sobre todo Si son servicios Quizás si es un producto Bueno Con característica Del producto Ya te alcanza Cuando es un servicio Es importante Aportar valor Otra estrategia También es Bastante Da mucho Mucho resultado Es Que el email Sea por ahí Plano Por ahí Un email Simple Donde a uno Le parezca Que le escribe Un amigo Porque quizás Cuando vos Ves ya Demasiado armado El email Con mucho Mucho video Mucha información Mucha Trabajo Artístico Depende De lo que Quiero comunicar Quizás Un email Más directo Donde me parezca Que me escribe Un amigo Esa es una buena Estrategia Para poder Comenzar a comunicar Con una estrategia De email marketing El octavo punto Es importante Que a medida Que nosotros Vamos recopilando Esa información De las personas Que van abriendo El mail Poder utilizar Las etiquetas Que me brindan Las herramientas Y después Poder segmentar Esa información Para no darle A toda mi base De contactos La misma información Probablemente Tengo que empezar A trabajar En que Algunos de Mis X cantidad De miles De contactos Les interese Una cierta información Y a otros Otra Entonces Es importante Que esa comunicación Yo la vaya segmentando En toda mi Base de datos De contactos Un tip más Sería el noveno En este caso Si necesito Por algún motivo Poner un link más Hablamos de tener Un solo link En el cuerpo del mail Un link más Podría ser En el postdata Por ejemplo Al final del mail Si necesitas Ah Si necesitas Más información De tal cosa Como una Esa postdata Del amigo Che me olvidé de esto Si querés ver Esa información Bueno Eso se puede poner En un postdata Para poner Alocar ahí Un mail Y el último punto Y no menos importante Es Cada X tiempo Hacer una limpieza De la base de datos Eso es Es importante Para no Estar Remandando Información A gente Que por ahí Ya Nunca interactuó Con el email Entonces Es importante Eso de Limpieza De la base de datos Cada X tiempo Así que bueno Estos fueron Diez consejos Para vender más A través de una Una campaña De email marketing Y acordate Que tenemos que preparar La especial Que dijimos El otro día Por favor La del marketplace Con todas Las condiciones La verdad es que hablamos De marketplace O sea que dijimos Bueno Tratemos de poner Para la próxima Un ejemplo claro Que obviamente Que no sea Un mercado libre Y agarrar Un tienda nube Y ponerle El medio de pago El de logística La verdad es que dijimos Vamos a darle Un servicio integral A la gente Para que quiera emprender Y bueno A ver si Los podemos ayudar Desde el marketing digital De esa forma Así que Te agradezco muchísimo Mario Y te pido Bueno Quédate a escuchar El caso Que viene luego Y por supuesto Para arrancar El consultorio PYME Con todo Como todos los lunes Muchísimas gracias Mario Mario Becerra De Snoop Consulting Y ahora Les pido nuevamente Una placa De consejo De expertos Así presentamos A nuestro invitado Gracias Juan Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información Al instante Muchas gracias Dos minutos Pasaron desde las 19 horas En la República Argentina En la ciudad de Buenos Aires Con el cielo despejado Tenemos 15 grados De temperatura En estos momentos Malas noticias Para River Porque además De su derrota Por penales Frente a Boca Juniors Continúan Los problemas Por el coronavirus Hay más casos positivos Que hacen peligrar El partido La Copa Libertadores Ante Independiente De Santa Fe En estos momentos River No tiene 11 jugadores Para afrontar Este encuentro La entidad de Núñez Tenía el foco centrado En lograr la habilitación De la Conmebol Para el arquero Leo Díaz Pero le surgieron Le surgieron 5 positivos más En el plantel Leonardo Poncio Gonzalo Montiel Alex Vigo Lucas Beltrán Y Fabián Londoño Bedoya Han sido positivos De COVID-19 De esta manera Se complica La posibilidad De conformar Un cuerpo De jugadores Para intentar Avanzar En la Copa Libertadores Y realizar el partido Frente a Independiente De Santa Fe Por el momento Hay 20 casos En total En el plantel De River Play Con COVID positivo Y esta situación Le agrega un nuevo alerta A la Conmebol Y pone en jaque Al encuentro De este miércoles Por el grupo De la Copa Libertadores Para este partido Antes de que saltara Este nuevo cuadro De casos positivos El técnico ayer Lo iba a tener Entre 14 y 16 Futbolistas a disposición Hoy En el mejor de los casos Tiene 10 futbolistas A disposición Continúa la polémica En el aeropuerto De Seiza Si bien ahora Los hisopados Los realiza La firma Estambulian Servicios de Salud Luego de la nota De la Nación Que puso un descubierto Que dos monotributistas Estaban al frente De un laboratorio Trucho Que realizaba Hisopados En el aeropuerto Internacional Principal Entrada A nuestro país De los turistas Este mismo Laboratorio Trucho Continúa realizando Hisopados En el aeroparque Metropolitano Jorge Newbery Donde también llegan Vuelos regionales Cambiemos Durante la gestión De Dietrich Había prohibido Que llegaran Vuelos regionales Al aeroparque De la ciudad De Buenos Aires Pero La nueva administración Nacional Ha expresado Que pueden hacerlo Y ayer llegó Un vuelo De Lima Perú Y los hisopados Corrieron Por cuenta Y orden Del laboratorio Trucho Que en esa isa Ya no trabajan Pero siguen Facturando En el aeroparque En Buenos Aires Un informe De Tony Deramo La mejor información Pasó por Econoticias Ecomedios Punto com Convivir Es cuidarnos Legislatura De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios Y los números De la suerte Con los resultados De las guinilas Recién sorteadas A la cabeza En la ciudad 0755 En la provincia 7058 En Córdoba 1852 En Entre Ríos En Entre Ríos 2835 Y en Santa Fe 2043 Apisado por Barcacha Tortas y helados Todo el año Rivadavia 2030 Los mejores precios En puertas y ventanas Los tiene Multipuertas Rosa 101 Lomas del Mirador Fueron los números De la suerte Por Ecomedios AM 1220 Volvemos después De la última 21 a 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente Para recomendarte MGN Salud Es una empresa De medicina Que te da Más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama AMGN Salud Al 4629 3351 Podés asociarte ahora Y aprovechar tus aportes Llama al 4629 3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia De Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 117924 La Cámara de Comercio Italiana En Argentina Ha creado La categoría De socio digital Para que desde La distancia Las empresas Pymes Y profesionales Puedan acceder A oportunidades Comerciales Cursos online Y asesoramiento Gratuito En comercio exterior Economía Créditos Y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail O enviando un mail A ccivaires Arroba ccivaires .com .ar Asociese Los esperamos Podés vernos en vivo en ecomedios Ecomedios .com Ecomedios .com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros facebook.com barra Ecomedios 1220 Consultorio PYME Donde tratamos los puntos de dolor de todos los PYMES y emprendedores de Argentina y la región Que grande Bueno No es un consultorio PYME Es consejo de expertos Todo puede fallar En la dimensión desconocida Pero no importa Porque estamos con Diego Núñez Que es abogado Del estudio Núñez Y asociados Pero obviamente Ya es de la casa Nos conoce Está en el consultorio PYME Que viene después De esta nota Así que Diego Muy pero muy buenas tardes Buenas Buenas ¿Cómo andas Juan? Es que soy yo Que los confundo Como estoy en las dos partes Estoy en tantos lados Que confundo a la gente Claro Yo digo Lo sigo a Diego En las redes No lo puedo seguir O sea No puedo seguir a Diego En las redes que está Y cuando veo Lo que hace Digo No sé cómo hace Este chico Es la juventud Es la juventud Los que somos viejitos Y ya estamos grandes No podemos seguir A la gente tan vertiginosa Pero hablando De grandes Qué grande Ciltia Félix Que es CMO Y fundadora De Silovac Que es ganadora Del premio Sociedad Productiva Joven Que organizó FECOBA En la categoría Creatividad y diseño Que me gustaría Que la presentes vos Diego Que fuiste el conductor De dicho evento Bien Bueno Igual Dijiste lo más importante Es una de nuestras ganadoras A mí el proyecto Me gusta mucho Todo lo que tiene que ver Con la economía circular Reutilizar cosas Que son muy contaminantes Y de otra forma Formarían basura Darle una vuelta productiva Y con eso generar Algo nuevo Generar empleo Generar valor Para mí siempre Es un plus Enorme Y bueno Además Ganó En la parte No participó En sustentabilidad Sino en diseño Porque encima Ganó Un área Que quizás No era Tanto el fuerte De lo que hace Así que para mí Es un doble premio Y un doble honor Tenerla acá hoy Así que bueno Cintia te dejo Presentarte si querés Y contar un poquito Qué es y lo va Qué haces Y demás Muchísimas gracias Chicos Bueno pero A ver Con sus introducciones Con sus presentaciones Yo ya no sé Qué más decir Bueno Podemos hablar Que son Silobolsas recicladas Una de las primeras Marcas en el mundo Que está innovando Con el reciclado De Silobolsas Tenemos mucha data Y que te estudiamos Cintia Para que veas El tema es que te presenta Un abogado y un vendedor Entonces como que Tipo ya Te dejamos medio ahí Sin palabras Pero dale Contanos Te diría Te diría mejor oratoria Que yo Bueno para muchos Muchas veces Empiezo aclarando Lo que son las silobolsas Si bien lamentablemente En el último tiempo Estuvieron mucho En los medios Por los robos Silobolsas Pero cuando uno va En el campo Justamente ve Unas mangas blancas Que se extienden Que almacenan granos Para que se den De idea de dimensiones Esas Esos son las silobolsas Que tienen un mínimo De 60 metros de largo Por 3 De ancho 3 a 4 De diámetro ¿No? ¿Y por qué cuento esto? Porque en Argentina Se desperdicia Anualmente La misma cantidad Que La extensión La distancia Entre Buenos Aires Y Berlín Entonces siempre me gusta Contar esto Porque pone en perspectiva La cantidad De silobolsa En desuso Que está ahí Para que nosotros La reutilicemos Y la reciclemos Muy bueno Muy bueno Me parece Que es importante Ponerlo en contexto Y contar también Que es Muchos hablan Del sorbete O de las bolsas ¿No? Del plástico Como plástico De un solo uso Pero el silobolsa También Y el plástico Lo que tiene Justamente Es un producto Que en la industria agro Está creciendo Porque les conviene Al productor Y entonces El problema No es tanto El plástico Sino ¿Qué se hace Con el plástico? Y generar Justamente La logística inversa Para poder Transformar Ese plástico Que tiene Una capacidad De reciclarse Y de reutilizarse Un montón Porque es un material Que tiene Muchísimas capacidades Y muchísimas propiedades Justamente Que lo hacen Hasta diría Mejor que la materia Prima virgen Claro Aparte Son súper resistentes Y bueno Y ustedes Hacen Mochilas Carteras Bolsos Accesorios O sea Diseñan Y bueno Por eso ganaron Diseño y creatividad Diseñan Y crean Estos excelentes Productos Y muchas Otras cosas Pero lo interesante Es que el material Es súper resistente Y bueno Más allá De cuidar El medio ambiente A través de la economía Circular Es buenísimo Sabes que yo Viste que recién decía Los señores viejitos Como me toca hacer a mí Que bueno La memoria me falla Pero le voy a pedir a Tincho Que me manden privado Cómo se llamaba La empresa Que entrevistamos Hace muy poquito Que se encarga Justamente De recolectar Capaz que ustedes Los conocen Que es como Un eje Que recuperan Y mandan a plantas De reciclado Creo que eran Los silobolsas También Entonces hasta Capaz que se pueden Conectar Está buenísimo Seguro que los conocés Pero digo Porque vi que operaban En un montón de provincias Y me encantó Su caso Y los entrevistamos Hace poco Ciclo rural Sergio Ortiz Ciclo rural Totalmente Sí, sí, sí Bueno Justamente También está esto De generar sinergia Y de generar alianzas Entre diferentes empresas Nosotros La primera vez Que fuimos a probar Este material Que fue Fue bastante Bastante desafiante Porque es como Ir al campo Buscarlo El campo no te queda La vuelta de la esquina Son rollos Que O sea Es una cantidad Que Hay que meterla En el baúl de un gol Como es mi caso Entonces Nada Cuando hicimos Las primeras pruebas Empezamos con Justamente Una ecobolsa Y una ecomochila Y las llevamos A la empresa Y pesa silo O sea Donde comprobamos Que se podía coser Con qué maquinario Se podía coser Cuál es la resistencia Sobre todo Bueno La impermeabilidad Es muy Hay dos cosas Que yo destaco De la silobolsa Y es La impermeabilidad Que al usuario También le gusta muchísimo Y dos Nosotros trabajamos Con muchas empresas Haciendo regalos Empresariales Y merchandising Al ser La silobolsa Blanca de un lado Y negra del otro Vos tenés La oportunidad De personalizarlo Para la empresa A diferencia De otro tipo De materiales Como ser lona De banners Que ya vienen Con su diseño Y no se pueden Reimprimir Digamos Del otro lado Entonces Con los Prototipos listos Nos acercamos A IPES Asilo Justamente Para trabajar En equipo Y es esto Es generar Entre los emprendedores Del mismo rubro Generar alianzas Para poder luchar Juntos Por un mundo mejor Ahí estoy viendo Que están mostrando Las mochilas Las riñoneras Claro Claro Generadores TV Es la radio Que se ve Entonces está buenísimo Es sonido O sea Audio e imagen Así que esto está Está muy bueno Y tenemos el gusto De estar viendo Tus diseños Y la verdad Que están buenísimos Por algo habrán ganado ¿No Diego? Bueno Muchísimas Muchísimas gracias Por tanto elogio Otra cosa Que me gusta destacar Es bueno Cómo producimos O sea Trabajamos en equipo También No solamente Con YPES Asilo Sino que producimos En el proceso de producción Trabajamos con la Fundación IDEL Que trabaja con personas Con discapacidad intelectual Trabajamos con justicia restaurativa E innovar sustentabilidad Y generamos una alianza Para justamente Generar oportunidades laborales Para personas Que cumplieron su condena Personas liberadas Que necesitan reinsertarse Socialmente Y encuentran en nosotros Una posibilidad de trabajo Porque La capacitación En este oficio En el oficio del corte En el oficio de la costura Es fácil Es un oficio fácil De aprender Y la gente Se entusiasma muchísimo Sobre todo Se entusiasma Porque uno puede creer Que un asilo bolsa Se convierta en un producto así Claro Aparte Que consigan Generar empleo A personas Que si no Lamentablemente La mayoría Reincide en la delincuencia Ustedes están dando Una oportunidad Para Digamos No sé si Es muy duro Como lo digo Muy duro como lo digo Estamos sacando Tal vez un delincuente De la calle Porque está saliendo De su encierro Y cumpliendo su condena Pero lamentablemente Reinciden Entonces digo Tal vez están Y ojalá que así sea Están sacando Una posibilidad De un potencial Delincuente De la calle Generando puestos de empleo Así que es súper Loable Lo que hacen Más allá De que están cuidando El medio ambiente A través de lo que hablábamos De la economía circular Bueno de eso se trata El triple impacto Y bueno A través nuestro Cuando trabajamos Junto a empresas Y ellos nos compran Tienen la oportunidad De estar Reciclando Junto a nosotros Bueno si nosotros Siempre digo Si nadie nos compra No estamos reciclando Estamos transformando Un material O sea Un producto En otro producto Pero justamente Esto se trabaja En equipo Con empresas Y con el consumidor Entonces También Se genera Esa oportunidad De las empresas Nosotros generamos Las oportunidades laborales Gracias a las compras Nosotros reciclamos Gracias a las compras Entonces es ahí Que se genera Lo que se llama La economía De triple impacto O sea Las empresas De triple impacto Y por eso Hacemos tanto foco En eso Y en contarlo En nuestras redes sociales Mostrar los procesos Para concientizar También Al consumidor Final Sobre la importancia Sobre el producto La historia Del producto Cómo fue hecho Con qué está hecho Y abrirles un poco La mente Y que eso se replique También en otras compras No, no La verdad Buenísimo Y contanos Cuáles son tus redes sociales Así los que escuchan Te pueden seguir Y pueden investigar más Sobre todo Y cómo llegar a ustedes Para comprar No sé si tiene una tienda Para el que quiere comprar Una mochila Algo O es solo para empresas Eso no me quedó claro A mí Pero si puede Cualquier persona Comprar algo Directo O es a través de compañías No, tenemos Tanto ventas mayoristas Como ventas minoristas Bueno, parece muy importante La conexión con el consumidor final Y cambiarles ahí Abrirles la mente Al fin y al cabo En las empresas Trabajan Personas Entonces Y esas personas También son consumidores finales Así que Apuntamos Apuntamos a ambos Ambos tipos de clientes Y en las redes sociales Nos encuentran como Silovacs O silovac.fashion Y ahí nos encuentran Nos encuentran fácilmente Silovac Ecoproductos Si lo googleás Y tenés todos los links A disposición Qué grande Bueno, muchísimas gracias Silovac Ecoproductos Entonces Y bueno Cintia Felicitaciones Y después vamos a Seguir en contacto Para implementar El diagnóstico comercial Que dijimos Como premio FECOBA Concurso FECOBA Joven Desde grupos generadores Nuestra empresa La que tengo con Emiliano Marquiori Mi socio Y bueno Diego Otro lujo Que nos dimos hoy Trayendo una de las ganadoras ¿No? Sí La verdad que bueno Estoy contento Todos los premiados Son muy interesantes A mí en particular El proyecto de Cintia Me gustó mucho Por esto que dice Que además No es solamente Muchas veces nos pasa Que algún proyecto Por la forma O la dimensión Que tiene Enfoca mucho En el ambiente Y ella por ejemplo Dentro de lo que hace Podría haber sido Una empresa Que se hubiese quedado Solamente con la parte Bueno El reciclaje que yo hago Y la reutilización De los plásticos Y tiene un impacto Ambiental positivo Y me quedo ahí Pero ella como que Fue todavía más allá Y siguió hacia la parte social Y demás Que estuvo comentando Así que Me parece un Un proyecto Súper potente Que está buenísimo Y era una de las notas Que quería hacer con vos Porque está bueno Sí, sí Buenísimo Después vamos a ver Si seguimos Estamos justo Grupo generadores Acaba de lanzar Un diario digital Satellite News Así que .com Para el que lo quiera ver Así que vamos a También A llevar una nota Con Cintia Después para la parte Del video digital Y que lo llevamos A las redes Así que vamos Así que cruzamos Y que tratemos Desde nuestro Ubil del lugar Darle más Comunicación A lo que Todos los ganadores Hacen No solamente Cintia Pero bueno En este caso Estamos hablando Así que bueno Muchísimas gracias Y felicitaciones Diego por traerla Y felicitaciones Cintia Por lo que hacen Y bueno Obviamente por haber ganado El premio FECOA Muchísimas gracias A ustedes Por darle visibilidad No por favor Por favor Gracias Y bueno Ahora por favor Les pido La placa De consejo De expertos No de consultorio PYME Vamos a consultorio PYME Ya me confundí yo Ahora Muchas gracias Diego Muchas gracias Cintia Consultorio PYME Donde tratamos Los puntos De dolor De todos Los PYME Y emprendedores De Argentina Y la región Ahora estamos Vamos a presentar A Daniel Pipa Nogaro CEO de Papis Pupis ¿Cómo va Daniel? Encantado ¿Qué tal? Damián ¿Cómo anda Juan Sosa? Bien, bien Ah Damián Sos Perdón Acá me pusieron Daniel Perdón, perdón Perdón No, no Damián Pero Pipa Todo el mundo me dice Pipa de toda la vida Así que Pipa Ah, bueno, bueno Bueno Damián Te pido mil Disculpas Y bueno La verdad que Te agradezco muchísimo Que te presentes En el consultorio PYME Donde exponemos Nuestros puntos De dolor Pero por otra parte Está buenísimo Saber Qué es lo que hace Cada uno Cada uno De nuestras PYME Cada uno De nuestros emprendedores Y bueno Acá nos dedicamos A eso A darle visibilidad Y a aportar Herramientas Y conceptos Todo que después Lo que vos Nos cuentes Ayude a otros Y eso es una cadena Que no se termina nunca Es la mejora continua Contanos Cómo nace la empresa Desde el 97 Había leído Que tiene usted La compañía Sí, sí En verdad La compañía Arrancó el año 97 Yo me sumé En el año 2015 Yo viví 10 años afuera Específicamente en Francia Inglaterra Siempre soñé Con crear una marca Y bueno Y bueno Trabajé en muchos negocios De retail De e-commerce Afuera Y después de estar 10 años Viviendo Inatarra Y ya planificando La vuelta Y buscando Distintas Verticales De negocios Me conocí con el mercado De mascotas Que es una categoría Que es Súper interesante Que muy apasionante Porque la gente Ve a la mascota Como un miembro de la familia Y donde había una gran oportunidad De crear una marca Entonces ya volviendo De Europa Vine acá a Argentina Y estaba viendo Entre armar algo de cero O comprar una compañía Y bueno En ese momento Compré Pupis Que tenía Ya 6 tiendas Y tenía un lindo nombre Una marca Conocida en zona norte Y un mercado Con mucho potencial Y bueno Compramos la compañía Y esto fue en el año 2015 Y bueno Hoy contamos Con 45 locales Mucha venta de e-commerce Estamos en Argentina Y en Colombia Pero bueno Pupis ya tenía una historia Pero bueno Es muy diferente El Pupis de hoy Que el Pupis de ese momento Cuando tenía 6 tiendas No tenía la tecnología Los procesos El equipo Y los productos Que tenemos hoy Y bueno Hoy es prácticamente Otra compañía Claro Y aparte tenés No solamente productos Sino que servicios O sea lo que es Veterinaria Peruquería Y todo tipo de productos Tipo farmacia Alimentos O sea todo lo que necesita El integrante El integrante de la casa Porque todas Las mascotas Las vemos Digo las vemos Porque yo tengo A nuestra mascota En casa Violeta Que es la perra De las niñas De mis hijas Y la verdad Que te das cuenta Que es Es un integrante Más de la familia Entonces Ustedes los tratan así Sí totalmente O sea Nuestra misión Es ser La plataforma Cuando alguien piense En lo que sea Alimentar El entretenimiento Y el cuidado De su mascota Piense en pupis Y vaya ahí Y encuentra Todo lo que necesita Entonces tenemos Tiendas Tamaño promedio 250 metros cuadrados Con un gran surtido Con veterinarios propios Con peluqueros propios Entonces podemos atender A todas las necesidades De la mascota Y sus padres Digamos Y eso es una parte De nuestra ambición Y después la otra Es darle Como una voz A la mascota La mascota no habla Sin embargo Todo el mundo Consume productos Y servicios para ellos Entonces Nuestro lugar De darle esa voz A la mascota Es educar A sus padres Que visten Que cosas son buenas Para ellos Y no Y bueno Es como la doble emisión Que tenemos acá Desde Pupis Qué bueno Sabes que Ustedes están En Pilar Tenés Porque yo no Vivo en Pilar Y creo que no tienen No lo he visto Sí Tenemos dos tiendas En Pilar Una ahí En frente Del Jumbo Y otra En el centro De la ciudad En frente En frente De Palmas En frente de Palmas Ahí sobre Magnolias Y después hay otro En el centro De Pilar Ah mirá Bueno Ahí los voy a tener Que ir a conocer Entonces Después Después quedamos En privado Y nos voy a ir a conocer La vamos a llevar Si cambiamos Si la vemos Llevamos a Violeta Ahí a Fred A Pupis Frente al Palmas No Sabes que La distracción absoluta Uno está acostumbrado A ir a sus lugares Siempre en auto Pim, pim, pim Te metés en todos lados Y mirá que Qué buen dato El El crecimiento O sea Hubo algún Momento En que ustedes Dijeron Bueno Arrancaste Con seis sucursales Y ya era Cuarenta y cinco Y tampoco Fueron tantos años Entonces Cómo Cómo fue Ese crecimiento Increíble Hubo Un punto Hubo Un hecho Que vos digas Bueno Esto hizo que Disparemos De tal forma O fue Todo progresivo Y fuiste creciendo Y listo O Fue planificado O tuviste Un golpe de suerte Como hay gente Que te va bien En el mundo digital A través de la pandemia No sé Cómo fue Ese crecimiento Tan grande Porque de Seis De 2015 Que tomaste vos Estamos en 2021 Tenemos Un año y medio De pandemia Y de seis Lo llevaste a 45 locales Es súper loable Sí No Te diría que fue Mucho más planificado Venía de De estudiar Si querés El mercado O sea Los mercados De mascotas Pasan muy por abajo Del radar De la gente Pero es un mercado Muy grande Para que te des una idea O sea Vos tenés mascota Pero Imagino que muchos Acá de entender Porque siete De cada diez hogares Tiene una mascota ¿No? Somos Un país muy mascotero Entonces Pensá que cada Y cada vez Las mascotas Se alimentan Hay toda una tendencia De la humanización De la relación De la mascota Que ya viene Hace décadas Cada vez La gente trata Más a la mascota Como si fuera un hijo Le da más alimento Balanceado Le da más alimento De mejor calidad Lo lleva más seguido Al veterinario Le compra más accesorios Entonces es un mercado Que viene creciendo Le compra snacks Le compra snacks Le compra snacks Es muy estable Viene creciendo Y Latinoamérica En general Es muy mascotero Argentina Está en el top 5 Global De De países Por mascota por hogar Entonces es un mercado Muy grande ¿No? Entonces cuando uno mira Cómo son los canales Al consumidor Está muy fragmentado ¿No? Entonces son todos Pequeños Tiendas de barrio Donde no hay Escala En tecnología No hay escala En proceso No hay escala En producto No hay escala En la parte comercial Entonces este modelo En verdad Está súper armado Y replicado En países más desarrollados Incluyendo Brasil Y México Y en Argentina Colombia Y otros países De la región No estaba desarrollado Entonces con esa misión Con esa oportunidad Marcada Es que empezamos Y la verdad Que estamos bastante Atrasados Con lo que es nuestro plan Pero bueno En el medio Nos hemos comido Varias devaluaciones Pandemia No, no creo No creo No, no Estás exagerando Estamos en Argentina Eso no sucede En el mismo país O sea Se ha hecho todo Muy desafiante Pero la realidad Es que cada vez Salimos más fuertes De cada desafío Y bueno Hoy estamos La verdad Estamos bien Estamos contentos Y bueno Con nuestro plan Continúa Pero bueno Estuvo antes analizado Digamos El potencial que tiene Y este es un modelo ¿Son de ustedes Como central O son franquicias? No, no Todo operación propia Tanto acá Como en Colombia Es muy importante Para nosotros Tener control De la experiencia De compra Al estar integrados Viste De punta a punta Podemos Dar una mejor experiencia A los clientes Entonces es todo Operación propia Incluso la logística El e-commerce Todo operación propia Ah, perfecto O sea Es que Tenía Tenía la La impresión Que iban a ser franquicias Y ahora Me gusta más todavía Porque ese crecimiento Que han tenido Y que han sostenido Y cómo generan empleo Entonces porque Todo lo que Para mantener una estructura De 45 locales Distribuidos Y generan empleo Son una pyme Argentina Que tenían presencia En Colombia Pero la verdad Que la profesionalización Y el seguimiento De procesos Es increíble Lo que están llevando adelante ¿No? Sí Y con un plan De Trabajo de calidad Son negocios Que es tipo Todo formal Un plan de carrera En un sector Que quizás No estaban acostumbrados ¿No? Los veterinarios A poder Veterinarios Muy independientes ¿No? Acá hay todo Un plan de carrera Para veterinarios Para staff Para la gente Que ama A las mascotas O sea No hay muchas compañías Que estén dedicadas Y que puedan ofrecer Como un plan de carrera Digamos ¿No? Así que Sí Le ponemos mucho esfuerzo En tratar De poder Generar eso Perfecto Sabés que ahí Estamos viendo imágenes De la parte Comunicacional De ustedes Y antes De arrancar Digamos Con el consultorio Pyme formal Quería preguntarte ¿Cómo Es el marketing De ustedes? O sea ¿Se lo tienen integrado También in company? O trabajan con marketing Afuera Y cómo van creciendo O sea ¿Qué tienen? Trabajan bases de datos Automatización Buscan potenciales clientes En redes O tienen una cartera Ya Deben tener una cartera Con 45 locales Deben tener una cartera De clientes activos Muy importante también Sí, sí Vamos Fue creciendo Todo lo que fue La estrategia de marketing Y En fin Tenemos una base De datos De clientes Importante O sea Digitalizamos Todas las compras Tanto en tienda Como online Y Trabajamos mucho En hacer un marketing Muy personalizado Porque la gente Hoy está Spameada Con mucha información Así que Hacemos lo clásico ¿No? Alguien que compra Un alimento Está por quedar sin alimento Le avisamos Le mandamos una promoción Específica De su alimento Alguien que compró O sea Que tiene un gato Y compra alimentos Y no compra piedrita Le mandamos una promoción Pero sí Hacemos Usamos las herramientas De marketing Tradicionales De un negocio Omnicanal ¿No? Mucho digital Y bueno Pero no hay nada mejor De marketing Que una recomendación Así que Lo que más nos importa Es que Que los clientes Se vayan contentos Y que vuelvan Y que nos recomienden ¿No? Y es una categoría también La mascota Se alimenta todos los meses ¿No? Entonces Si uno cuida a los clientes Por lo general Tiene una base Bastante fiel Perfecto Sí, sí La verdad que Es muy Pero muy interesante Lo estás contando Hay Desde la Trato de no dar Muchas experiencias Personales Pero Creo que Yo atiendo a mi mascota En un lugar Que Solamente me avisan Las vacunas Eso A mi ya me parecía Muy bueno Para tener en cuenta Llevar a Que siempre esté vacunado Como corresponde Violeta Que es nuestra perra Pero ahora Todo lo que vos me estás diciendo De cuando se te está terminando El alimento De esto De lo otro De avisarte Y de pasarte una promo Justamente Si se te está terminando Determinado alimento Bueno, dale Te doy una promo La verdad que Como herramienta de marketing Me parece súper bueno Y Ese servicio Yo no No lo tengo Como también Cuesta a veces Conseguir O cuando averiguás Y Para cortar El pelo Para bañar Para esto Siempre cuesta Conseguir los turnos Y después no te avisan Y bueno Tenés que estar Ocupándote mucho vos Al final Terminás bañando vos Y comprando algún producto En la que te quede más cerca Y se corta ese servicio Y se corta ese servicio Del lugar De tener pertenencia A un lugar Sí Y la parte de salud Que vos mencionabas Por ejemplo Tenemos la historia clínica online Donde vos vayas a cualquier tienda Te sigue la historia clínica De toda tu mascota Es un sistema que desarrollamos propio Es un sistema que desarrollamos propio Usábamos uno acá en Argentina Otro en Colombia En la Argentina Tenías que comentarte por VPN Y era En un servidor Offline En Colombia había uno Que era muy bueno Pero no tenía múltiples tiendas Y ahí dijimos Bueno Podemos desarrollar algo mejor Propio Y bueno Fue lo que desarrollamos Y hoy tenemos Vos tenés tu mascota Y vas a un pupo Y vas a otro Viajás a Colombia Y tenés la historia clínica Online De toda la mascota ¿No? Qué bueno Qué bueno Bueno Sabés que Esto Igual podemos seguir viendo Con ejemplos Lo que Te nazca Y si te ocurra Para aportar Y seguir dando más herramientas A los A los empresarios Y a los emprendedores De Argentina Pero bueno Tenemos A Mario Becerra Que es Snoop Consulting Que son expertos En transformación digital Ricardo Miguel Chicolino Que es Experto En estrategia fiscal Contable Obviamente Diego Núñez Que en un ratito Se suma nuevamente Que tuvo Que hacer Esta en otra reunión Y ahora vuelve Que es la parte De toda De lo que es Legales Así que Y todo lo que sea También marketing Y ventas Podemos charlar Entre todos Y tenemos Ahora Lo sumamos A un invitado Que es Luciano Bachelo De Sanity Free Que es el producto Que compite Con la lavandina El amonio cuaternario Que es un auspiciante Nuestro Y siempre Tiene la amabilidad De acompañarnos Así que si necesitas Productos para desinfectar Todos los locales Que tenés Ya te contás Con el amonio cuaternario Porque no solamente Es mejor que la lavandina No tiene olor No mancha Que yo estoy aprendiendo Por qué Les voy a contar esto Y tiene que ver Con la mascota No tiene olor No mancha Y encima desinfecta El 99,9% ¿Voy bien Luciano? Estás muteado 10 puntos 10 puntos Lo estás viviendo En primera persona Bueno Pero ahora lo estoy viviendo En primera persona El otro día llevo una moto Y más allá de acompañarnos En el programa Me llega la moto Y me dicen Esto es el barrio Donde yo vivo Y era el bidón De Sanity Free Y entonces ¿Qué es lo que sucedió? Yo primero le agradecí mucho Y le digo Ahora me mandan A limpiar a mí Porque Violeta Nuestra Que vos Es la mascota Pero que es integrante De la familia Vive en el quincho Entonces yo tengo Un quincho cerrado Integrado a mi casa Entonces bueno Vive ahí Y también hace sus cosas ahí Entonces ¿Quién es el que se tiene que encargar? Y bueno Sanity Free Dije Ah llegó Sanity Free Anda a limpiar Bueno Listo Así que Me hiciste Me hiciste Obviamente Está desconstruida la casa Como me dicen Me están Gastando por acá Así que Tuve que ir a A trapear Y algo bueno que vi Es que no deja Porque cuando pasas Con lavandina Hay agua Y mirás Yo soy muy obsesivo Cuando mirás así Se ve a veces La trapeada Y con el Sanity Free No pasó eso Queda el piso Impecable Así que Muchas gracias Lucian Por montarme productos Pero me hiciste trabajar De más Pero bueno Vamos ¿Te podemos decir Pipa? Totalmente Sí Bueno Bueno Voy a cambiar el documento Lo cambiaría Soy Pipa Desde que tengo Diez años Así que Bueno Pipa Bueno Ricardo Pero muy buenas tardes ¿Cómo estás? Hola Juan Hola Pipa ¿Cómo están? Hola Mario Hola Luciano Hola ¿Cómo estás? Tenemos Tenemos un empresario Súper interesante Y con 45 sucursales Así que Dentro de la estrategia fiscal No sé si vos tenés algo Que preguntar O preferís que te preguntemos Pipa ¿Cómo Empezamos con estrategia fiscal? Pregúnteme Pregúnteme Entonces las preguntas Están orientadas A ver si te podemos ayudar Con algo Así que Si tenés algo De comentar O querés algo De consultar Obviamente Estamos disponibles Ahí está Sobre todo El tema De lo que Yo voy aprendiendo Cuando facturan O vos tenés 45 sucursales Distribuidas Y bueno Hay que verlo Ricardo Los convenios multilaterales De todos los lugares Donde facturan Para ver si en algún lado Se quedan retenidos Impuestos Y otros que no Eso Del lado Fiscal Y bueno Obviamente Estará súper asesorado Pero digo Siempre Todo lo que hablamos En estos consultorios Pymes Después le sirve a otros empresarios Para que O emprendedores Que quieran Armar su negocio Para que vayan Entendiendo De la estrategia O las cosas Que hay que tener en cuenta Sí Me imagino Que hoy estás En varias Estás en varias Provincias del país Me imagino No Solamente En Buenos Aires No En el interior No Diría que Hoy nuestra venta O sea De las 30 locales Que tenemos acá En Argentina Son 12 en capital Y el resto En provincia De Buenos Aires Entonces Dentro de todo Tenemos un régimen Bastante más simplificado Porque entiendo Que cuando uno Vende al interior Y demás Ahí Se pone más complejo El tema Pero Por ahora Como esto Capital y GBA Estamos radicados Creo que En provincia O sea Impuesto No es particularmente Mi fuerte Tengo un colega Que trabaja conmigo Que él es Es el financiero Mi otra vida Era banquero 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 de inversión Pero De este lado Estoy Del lado más comercial Y de tecnología Y de producto Entonces Como que no estoy tocando Tanto en la parte impositiva Pero hay un buen equipo Pero hay un buen equipo Que lleva Pero no esto es todo formal Digamos Que eso también Es una Decepción En este En este mundo Pero es todo Super formal Tenemos inversores Y porque lo planteamos Así Del día cero Entonces Es muy importante Tener escala ¿No? Para que los Números te cierren Un desafío Por supuesto Sabes que Diego Núñez Que está en otra reunión Pero tiene El auricular Ahora ya Se va a sumar Pero me dice ¿Cuántos empleados Tiene entre todas Las sucursales? Y si pensó En hacer franquicias Sí Tenemos En Argentina Te hablo ¿No? Tenemos 240 personas Y parte de eso En la oficina central El resto En tiendas Y sí Evaluamos El modelo De franquicias Nos gusta Más La operación Propia Por un tema Con escala Y Vos tenés Una tienda En un barrio Y podés ir Moviendo la gente Vas rotándola Y vas promocionando Y moviendo Los equipos Entonces cuando Entrás en franquicias Como más restrictivo De ese sentido Pero bueno Estamos evaluándolo Ahora como una alternativa Para expansión Porque obviamente Los montos de inversión Son muy altos Para una tienda Y bueno De la mano De una franquicia Uno puede crecer Quizá más rápido Entonces Estamos evaluándolo Como una alternativa Pero en principio Es toda operación Propia Perfecto Mario Con respecto a lo que es Transformación digital Tecnología ¿Qué le preguntarías A Pipa? Hola Pipa Buenas noches Creo que Ahí sí Es la parte Que vos nombraste Que estás Digamos A tu cargo La parte de tecnología Bueno ¿Cómo Tenés todo integrado Digamos Lo que es el e-commerce Lo que es el sistema de gestión Tenés sistema de gestión Tenés un área de sistemas Lo haces propio Lo haces externo ¿Cómo te manejas Con todo lo que es tecnología? Perfecto Mirá Siempre tuvimos una visión De que Esta categoría Iba a ser muy digital Porque pensá Que uno de los principales Productos que se venden Es una bolsa De 15 kilos O de 20 kilos Entonces la gente va hoy La retira en tienda Las cargan en el auto Es un producto pesado Bultoso Tiene todas las características Para ser un buen producto Que se vende en e-commerce Digamos Entonces siempre estuvimos Preparándonos Para esa dinámica O sea Si yo te miro a futuro Te diría 50% de este negocio Debería ser E-commerce Entonces en función de eso Nos fuimos preparando O sea Tenemos Sistemas propios Que fuimos desarrollando En microservicios Que son escalables Que son multipaís Que nos permiten Dar la escala Y tenemos varios módulos Tenemos como Un sistema propio Que es un integrador Que integra Múltiples plataformas Que lleva información De un lugar para otro Y después tenemos Un par de módulos propios Que desarrollamos Por ejemplo Como les comenté El sistema de gestión Veterinaria De peruquería Donde desarrollamos Una herramienta propia Que entendíamos Que podíamos hacer algo mejor Que lo que estaba Ahí en el mercado Entonces Tenemos un equipo interno Y tenemos Equipos externos Entonces Trabajamos una combinación De los dos Y como todo Es algo que fue creciendo Al principio Había más foco En quizás crecer el negocio Y después Les vamos a armar Un equipo de tecnología Y ahora últimamente Venimos Invirtiendo mucho más Tenemos desarrolladores In-house Analistas funcionales Equipos de infraestructura Y después trabajamos Con compañías Software factories Para el desarrollo De productos Pero sí Es algo A lo cual Invertimos Y creemos Que va a ser Una ventaja competitiva Y un factor diferenciador A medida que uno va tomando A medida que las soluciones Van saliendo Pero es un camino largo Que cuesta Pero que entendemos Que es fundamental Pero sí Hay un equipo de sistemas Cada vez más importante Bueno Mario Ahí tenés Justamente Software factory Parte de Transformación digital Y todo lo que Ustedes realizan Así que Tenés mucho para hablar Y se acaba de sumar Diego Nunes Que ya terminó su reunión Y si querés retomar Vos la pregunta Diego De lo que estaba diciendo Y te presento a Pipa Todo lo que es La parte Diego Nunes Justamente Estudio Nunes Y asociados Bueno La parte Que hablábamos De legal Comercial La llevan ellos adelante Sí Perdón Tuve que salir A una llamada Mientras mantenía Una oreja en la radio Cosas que le pasan Al abogado Pero La pregunta También iba Por el lado De la contingencia laboral Entiendo que En un contrato de franquicia Ustedes podrían tener Una estructura Que los blinde Un poquito más De en vez de tener La contingencia 240 personas Quizás tendrían Una estructura administrativa De 50 empleos directos O 40 Que probablemente Los tendrían todos en blanco Y achicaría mucho La contingencia Y si un contrato De franquicia Y si un contrato de franquicia Muy fuerte En donde cada franquiciado Tenga que hacerse cargo De toda la responsabilidad Laboral De cada uno De los que trabaja En su tienda En ese sentido Quizás Es una estructura Que es un poco más cara Pero con un buen sistema De control Un software factory Y todo lo que tiene Usted desarrollado En la parte de gestión Y demás Te podría llegar A achicar La contingencia Además de esto Que comentabas vos De aprovechar Para hacer Una expansión Exponencial Y bastante más rápida De la marca Perfecto De vuelta Estamos analizándolo Pero si tenés experiencia En el rubro Me encantaría escuchar Las ventajas Y desventajas Conozco las ventajas clásicas Pero después hay que hacer Todo Ese análisis más profundo Para ver Si realmente Uno termina despegándose De ese riesgo potencial O al final Conviene tenerlo O hasta qué punto Digamos Que es lo que De otras cadenas Que han tenido malas experiencias Que han Hecho franquicias Y después han tenido Los dos problemas Entonces No la tenemos claro Pero de vuelta Si ustedes tienen experiencia Es algo que Podríamos debatir Y que nos cuenten Un poco más La verdad que Estamos recién Empezando a investigar El tema No a ver Nos podemos sentar Tranquilamente A ver Yo siempre digo algo Que sin conflicto No hay problema O sea Si vos tenés empleados Que no quieren hacer juicio Porque están contentos Porque cobran bien Porque los tenés en blanco Porque le diste La obra social O la prepaga más cara Y se van contentos Por el que hacen carrera Porque consiguen otro trabajo Etcétera Aunque los tengas Todo mal No te van a hacer juicio Y hay otros Que si Si te llevas mal O que no No están conformes O por lo que sea O no tienen afinidad Personal con vos Aunque lo tengas Todo en regla Te terminan haciendo juicio Porque no te quieren Así que No hay ninguna estructura Que te blinde al 100% Pero bueno Si es una estructura Un poco más Más segura Que de todas formas A ver Es cierto Te van a terminar Demandando solidariamente A vos Siempre Porque sos la marca Y porque se presume Que sos mucho más solvente Pero te podés defender Mucho mejor Incluso te podés defender Utilizando de escudo Al que puso el local De alguna forma Entonces ahí Tenés digamos Una ventaja Que no está solo Y además Incluso en caso Que pagues vos Le podés recuperar Al dueño local En lugar de tener Que afrontar El 100% del pago Ok ¿Hay una ley de franquicias? No, no No Está en general Está medio Como un contrato atípico Después Hay algunas cosas Que incluyeron El código civil Nuevo Que ya casi Que no es nuevo Porque es de 2015 Pero A ver La verdad es que Se fue rigiendo mucho Por lo que es la parte Del uso y costumbre Y por otro lado También Los contratos internacionales Que venían Y los fallos También Del fuero comercial Es como que Nos fueron dando Una forma De lo que es una franquicia Lo que se puede Lo que no se puede La responsabilidad Más que Más que una ley Y después Cuando ya estaba todo Más o menos dicho La verdad que Sacar una ley Para que solamente Ponga lo que ya estaba No tenía mucho sentido Así que quedó Medio ahí De costado No El tema Pipa Cuando vos Tenés una estructura De 45 locales Que decís Los procesos que tenemos Tenés procesos formales Comerciales También Estás volcando todo En la automatización En CRM Seguís algunos KPIs Y tenés equipo comercial O lo manejan De alguna forma Cada local La parte de la comercialización O cómo Llegás adelante Todo centralizado Hay una política comercial Abastecimiento La recompra Por sistema Apuntamos a cada vez Que esté todo Más automatizado Y Bueno Entonces Que haya más eficiencia Digamos Entonces Eso hace que Que esté todo Más centralizado Claro Que esté más optimizado Además Y tiene Tiene un depósito central Donde van El otro día Justo habíamos Visto un caso Habíamos visto un caso En el cual Con Mario Creo que había un sistema Donde Desde el depósito central Con un Con un Sistema de códigos Creo que era QR Con un software inteligente Iban midiendo Cada cosa que iba saliendo Entonces ya quedaban El stock centralizado Cada cosa que entraba Cada cosa que requería Un 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 local De esta cadena Que estábamos hablando Entonces Estaban buenísimos Los ejemplos Como el tuyo Que tienen tantos Locales Y tienen Centralizada La comercialización Y el abastecimiento Me imagino Obviamente Las compras Obviamente La logística Entonces digo Creo que ahí es donde Donde se ve La potencia De los sistemas Que se utilizan ¿No? Si, si Totalmente Está Parte y parte Parte que se abastece En tienda Y parte que está Centralizada Digamos Es importaciones Y demás Está centralizado Y lo que es Como la cola De los productos Donde quizás Los proveedores No tienen Esa capacidad De entregar En tiempo y forma En la red De tiendas Eso lo tenemos Centralizado Y lo hacemos Nosotros Y también De ahí Salen pedidos De e-commerce Y también Despachamos De las tiendas Es un modelo Híbrido Ah, perfecto Y acá Ricardo Chicorio Te quiere hacer Una consulta Perfecto Estaba escuchando Que comercializa A través De e-commerce Este Y En el año 2021 La comisión Arbitral Que es el organismo Que controla La aplicación Del convenio Multilateral Sacó una norma Que obliga A las empresas Que venden A través de medios Virtuales A tributar El impuesto Sobre los ingresos Brutos En las jurisdicciones En las provincias En las que comercializan A través de medios Virtuales Sí Es decir que Simplemente Para que Lo tengas en cuenta Y lo veas El hecho De que No tengas Localizada Una tienda En una provincia No quiere decir Que no tengas Que aplicar El convenio Multilateral En esa En esa provincia Si vendés A través De un medio Electrónico Tenés que pagar Igual El impuesto Digamos que Esto está vigente En Río Negro ¿Cómo sería? ¿Hay que pagar impuestos También en Río Negro? Esto está vigente En el año 2002 Pero En el 2021 Digamos A raíz De la proliferación De estos medios Lo Reafirmaron O confirmaron Vos Tendrías que tributar El impuesto A través del convenio Multilateral Y Aunque no tengas Gastos En una provincia Tenés que tributar El impuesto Igual Tenés que aplicar El convenio Y liquidar El impuesto En Río Negro Si vos tenés Una persona Que te compró 15 kilos Del producto Para una mascota Además Si lo hacés A través De recursos Propios No Pero si lo hacés A través De una plataforma La misma Plataforma Te está reteniendo El impuesto Si esto Lo hacés Por Mercado Libre O alguno O alguno De estos Cuando te hacen La transferencia De los fondos Te están reteniendo Una parte Del impuesto Que vos Deberías Tributar Ok Porque El impuesto A los ingresos Brutos Es un impuesto Primero Es provincial Y segundo Es territorial Es decir Se debería pagar El impuesto En la medida Que desarrollás Actividad En una jurisdicción En una provincia Y se entiende Digamos Las normas legales Lo establecen Que vender Por medios Virtuales Es equivalente A desarrollar Actividad En una jurisdicción Perfecto Muy bueno Perfecto Si nosotros Vendemos Capital Y GBA Y lo que Se irá al interior Que creo que Mercado Libre Y ahí Si está reteniendo Mercado Libre Estoy seguro Que si le pregunto A mi colega Va a estar Confirmando Que es así Si seguro Si aparte El tema Es como recuperar El impuesto Que te retiene Porque hay muchas veces Te retienen Las provincias Y después Muchas empresas No saben Cómo recuperarlo O no lo recuperan O no lo tienen en cuenta Porque dice Ya me lo retuvo Como decías Río Negro Mendoza Córdoba Y hay provincias Ricardo ¿Se recupera Algo en Mercado Libre Te retuvo De algo que vendiste Por ejemplo En Río Negro Si se recupera Lo hace Mercado Libre Automáticamente O lo tiene que presentar uno No No, no, no Digamos Cuando Mercado Libre Te paga Y te retiene El impuesto Cuando vos Recibís el pago Recibís la información Además También la recibís De los bancos ¿No? Con lo cual Todo lo recuperás Ok Pero hay que gestionar Uno Tiene que gestionar ¿O viene automáticamente La liquidación De Mercado Libre No, siempre La declaración Jurada mensual La tiene que hacer uno Y al hacer La declaración Jurada mensual Ahí Te computás Todos estos Pagos que sufriste Porque La información La obtenés Fácilmente No es que Tenés que estar Buscando Los medios Para obtener La información Están a disposición El tema Es que Si queda algo Si lo haces Con convenio multilateral Lo que quede Retenido por provincias Más allá que Mercado Libre Como agente de retención Porque Mercado Libre Te va a entregar Un certificado de retención Me imagino Pero el problema Es cuando Quedan retenidos Pedacitos De los impuestos En las provincias Si tenés una venta Muy interesante Esos pedacitos Se convierten En una gran porción Así es Y eso De curioso Como dije Impuesto No es mi área Acá dentro No te preocupis Pero eso Uno tiene que ir A presentarse A Río Negro Y ahí pedir La liquidación O como No, no, no La hacés vos La hacés vos Y la información La obtenés Este De La obtenés De 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 las mismas provincias Obtenés la información Ok Pero la declaración La tenés que hacer vos Más que interesante Y para Bueno ya Se nos vuela El tiempo Y Pipa Yo te agradezco Muchísimo Que hayas participado Y que nos hayas acompañado Usás algún Marketplace Es propio O te apoyás En Mercado Libre O en Tienda Nube O en alguno así De terceros O O todos juntos O también tenés Tu propio Marketplace Más De terceros No, no, no Vendemos en Mercado Libre Es una parte chica De lo que vendemos En e-commerce Y después el resto Es una plataforma Propia De 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 Online ¿No? Claro Y la Y la de venta online Con esa vendés También en las provincias O esa es solamente Para Capital IGBA No, Capital IGBA No, no te dan los costos Logísticos Todo para el interior Termina no No, no No haciéndose ¿No? Y también como no tenemos Claro el tema impositivo Por ahora nos concentramos En Capital IGBA Que es donde estamos Operando Qué bueno Bueno, buenísimo La verdad Te agradezco muchísimo Después ya nos vamos A contactar En privado Porque Me tenés que ayudar A ver acá Con Pilar Y mi mascota Así que Va a ser todo Una aventura Cambiar de De lugar Así probamos a Pupi Que no sabía que estaba ahí En Magnolia O sea Paso Un montón de veces Por mes Te quiero agradecer Muchísimo Y bueno Espero tenerte Próximamente acá O en algún Vivo en LinkedIn Y acabamos de lanzar Un diario digital O sea Donde también podemos Agregar unas notas Que sean de interés O cosas que hayas escrito O acciones Que estés lanzando O aperturas Así que Para eso también Es nuestro medio De comunicación Así que muchísimas Pero muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno También Ricardo Chicolino Mario Becerra Diego Nunes Y Luciano Bachelo De Sanity Free Muchas gracias Por estar con nosotros Los invito Que la semana que viene Nos sigan Que como les digo Siempre en este programa Se ha dado por llamar Generadores TV Que es de grupos generadores Lunes de 18 a 20 horas Agradezco a mi familia Que me acompaña siempre Estamos trabajando Desde casa A Tincho de Estefano Que en la producción A Javier y a Gerardo Desde la operación Y a los Marvazos Que nos abren las puertas De Ecomedio Así que muchísimas gracias A todos Nos vemos Y nos escuchamos El lunes próximo De 18 a 20 horas Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Un saludo Un gusto Gracias Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo